Llamaré demasiado la atención sin un niño al de la ametralladora. Debería dejarlo para el final. Voy a direccionar al espantapájaros. No fuiste muy listo. Ya casi terminamos. Las calibraciones están casi listas y la máquina de aguaceros pronto estará cargada. Hasta entonces sigan suministrándome células de energía. ¡Vamos! ¡Siguen cargando las células de energía! ¡Informen todos! ¡Aquí! ¡Copiado! ¡Lo copio! ¿Dónde están los demás? La última vez los vieron junto a los núcleos de energía. ¡Miren ahí! ¡Voy a minar el polvo alemado! ¡Miren colocada en el polvo alemado! ¡Por aquí! ¡Tenemos una baja! ¡No podemos hacer nada por él! ¡Dispersense! ¡Hay que vengarnos! ¡Miren esos puntos elevados! ¡Miren esos puntos elevados! ¡Miren! 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 ¿Viste las rejillas? ¡Genial! ¡Ahora verás! ¡Batman está bajo el suelo! ¡Destruye las rejillas para que salga! ¡Va a perder! ¡Va a perder, Batman! ¡Soltando carga! ¡Rop! ¡No! ¡No! ¡Ahora por allá! ¡Batman está aquí! ¡Que no pase! ¿Eh? ¡Los pájaros siguen trabajando! ¡Lasco! ¡Apareciste! ¡Ayúdame! ¡Van a pasarle! Les avisé, caballeros. Batman está aquí. ¡Mostrémosle lo que aprendimos! ¡Quiero vos, equipo! ¡Miraré en la rejilla! ¡Sigan cargando el aguacero, equipo 2! ¡Encuéntrenlo! ¡Informen todos! Aquí. ¡Copiado! ¿Dónde están los demás? Estaban en el laboratorio central. ¡Vayan a mirar! ¡Odiós! Quiero las radios en silencio. Cayo 1. ¡Ven en la habitación! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡No me gastes! Solo queda uno. ¡Más de gato! El día se acaba de una vez con él. Tengo muchos más. ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No! 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 ¡No Espantapájaros, mis hombres dejaron de informar Eso solo significa una cosa Quedan unos minutos cuando mucho ¿Estamos listos? Aún no El aguacero debe cargarse por completo Tendremos que hacerlo fuera Prepárense para la extracción Déjame salir, Batman Puedo ayudarte Tienes que sacarme de aquí Están locos Me mentiste Tienes una oportunidad más Una No Bien Mira, el Espantapájaros vino a pedirme ayuda con el aguacero ¿Qué es lo que hace? No, 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 no ¡Que no me toquen! El aguacero Stag Dime para qué sirve Lo tengo todo encima Se me está subiendo por la cara Debería dejarte con tus pesadillas Bien, al fin El momento que estábamos esperando Tienes al Espantapájaros ahí ¿Lo detendrás y salvarás a Oráculo? ¿O voy a llevarme otra ración de rico gas mientras contemplas con impotencia cómo muere? ¿Qué vamos a hacer? ¡Pasen! ¡Pasen y vean! ¡Comienza el show de la...! ¡Mala suerte! No te mueres Solo crees que lo haces Mi toxina está impregnando tus pulmones Metiéndote en tus peores pesadillas ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo Traicionada por tus aliados Tus oscuros secretos revelados Ciudad gótica verá cómo Destrozo tu mente Pienso cortar esa máscara de tu rostro Para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos Entonces lo comprenderán No hay ningún héroe No hay esperanza Batman se acabó Tal vez ya ocurrió ¡Mírame! ¡Soy genial! ¡Y este cuerpazo! ¡Qué gran fuerza tiene! ¡Oh! ¡Perdió la cabeza! ¡Fuera! ¡No te rompes! ¡No! ¡No te hagas daño! ¡Expertinario! ¡Qué brutalidad! ¡Vamos, mátalos! Míralo. No es mejor que la escoria que asesinó a tus padres. Hay que hacer algo. Hay que detenerlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bien. 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 Algo ha cambiado. No eres el mismo. Yo prefiero decir que está a medio acabar, pero tiene potencial. Estás atrapado. No tienes escapatoria. ¿Quién dice que necesito una? No hay que hacerlo. Señor, el espantapájaro se está emitiendo en toda Ciudad Gótica. Tiene que ver esto. ¿Cómo se siente ver a tu ciudad al borde de la ruina y a tus amigos en las garras de la muerte? Esta vez me diste mal tus fuerzas, Batman, y ahora tu fracaso es prácticamente total. Y ella sabrá que fuiste tú quien le falló. Mientras, su último aliento abandona su cuerpo. Alfred, retiene a Oráculo en su refugio de Chinatown. Ahora mismo voy para allá. ¡Dese prisa, señor! No sabemos las cosas que puede hacerle. Ojalá hubiera estado en la fábrica. Lo habría aniquilado. ¿Cómo? ¿Tanto correr para que resulte que Crane ya la mató? Pero qué inoportuno. Los dos sabemos que el miedo es puro teatro, así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con el adefesio. Aquí viene la toxina. Prácticamente la saboreo. ¿Qué sucede? ¡Orbra! Sí, ya puedes verlo. Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal y el monstruo que acabará contigo. A menos que tomes el arma y reniegues de él. ¡No escuches! No, por favor, no. ¡Barbara! Soy yo. Tu amigo. No me atraparás. No lo permitiré. Traerás la muerte a todos los que te sigan. Señor, ¿qué ocurrió? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Barbara. El espantapájaros la mató. Para castigarme. No. ¡Ay, Dios! Señor, tenemos que concentrarnos. La gente lo necesita. Debí haberla protegido, Alfred. Está muerta por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos de Stag muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. No lo entiende. El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted evitó que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. Señor, ¿me escuchó? ¿Te escuchó? Se pregunta cómo puede vivir consigo mismo. Amo Bruno. No deje que haya sido en vano. La muerte de la señorita Cortón. No puedes traerla de vuelta. Deja que el tío G se encargue. Sin malos recuerdos, sin mucho dolor, sin nada de miedo. Te doy mi palabra. Hiedra. Oh, no. Señor. Alfred, barre la ciudad con el satélite. Avísame en cuanto encuentres el aguacero. Por supuesto. ¿A dónde se dirige? El de PSG. La hiedra era inmune a la toxina del espantapájaros. Trey, te lo ayudará. Ella no tiene elección. Batman, el refugio no fue un juego cruel. Era necesario. Hoy no solo importas ciudad gótica, sino también en lo que te has convertido en este cuarto, el héroe fracasado. Eso es lo que quiero que vea el mundo. Cuidado, jesma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mentira. ¿Por qué mentirían? No los escuches, solo intentan confundirte. Trabajas para el acertijo. ¿Estás loco? Batman perdió la cabeza. ¿Qué haces, Batman? Retrocede. ¡Ríndete, Batman! Muchachos, no sé de lo que está hablando. ¿Estás seguro? ¡Ok! ¡Ok! Le hago un favor a esa enigma. Informarle a cuando Gordo le seguía el rastro. Colocar esos estúpidos trofeos por el lugar. Esas cosas. Pero eso es todo. De verdad, no soy un mal tipo. Lo juro. No me importa. ¡Oye! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Soy policía! Ya no. ¿Zarma? El caballero conoce la ciudad mejor que tú. Oye, amigo, ¿estás bien? Ten cuidado. ¡No me toques! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡No nos movemos! ¿Qué pasó con el dirigible? El espantapájaros tiene el aguacero. Y supongo que eso es malo. ¿Dónde está Gordon? Está buscando a Barb. No lo localizo. Dime que la encontraste. Cash, está... No. No lo digas. Ella no. Si Gordon vuelve aquí, enciérrenlo. Si va tras el espantapájaros, todo acabará muy mal. Ayúdame. En mi opinión, necesitas un milagro. ¿Por qué no te afecta el gas? ¿Tienes miedo? Tú también, si supieras los planes del espantapájaros. ¿Por qué te debería creer? Porque sin tu ayuda, todas las plantas de la ciudad morirán. Hablando de milagros. ¿Cree una espora que contrarresta los efectos de la toxina? Es fácil hacerlo. Si puedes manipular las plantas a nivel molecular. ¿Protegerá a toda la ciudad? Teóricamente. Pero no hay forma de que produzca suficiente sin ayuda. Tendremos que conseguirte ayuda. ¿A dónde? Los jardines botánicos. Las plantas más antiguas. Ellas me dirán qué hacer. Estos desgraciados que nos han hecho. nos traes. ¿Creen que tienen derechos? Es hasta gracioso. Me pregunto por qué los estamos encerrando. No se merece ni la cárcel. Batman, amigo, no entendiste nada. Soy un agente. Ahorita las cosas no salieron bien en el dirigible. ¿Qué me pasa? Estabas enfermo. Pero te vas a poner... Ryder. Batman, qué honor. Con lo ocupado que estás. Estar aquí es muy peligroso para ti. Oye, escucha. Un sacrificio ritual. ¿Te habías encontrado con algo así antes? Que Cash te ponga un escolta y vete. Es una verdadera historia la que tengo entre manos. Quizá mi propio especial. Quitará la sonrisa de la cara de Bale. Me enteré de que estaba saliendo con Bruno Díaz. ¿Y qué si le mataron a los padres? Seguro que lo superó cuando vio la cuenta del banco. 123, 26 de octubre. Estaba buscando los archivos y me topé con esta joya. La policía arresta a un vagabundo que se encontró con Blackfire. Creo que nos empezamos... Para que lo sepas, el año pasado entrevisté a Stagg. Lo investigué y parecía legal. Debo estar perdiendo mi toque. Ya no tengo nombre. Ya no. Solo somos sus hijos, sus discípulos. ¿De quién? Del diácono Blackfire. El mensajero. El Redentor. El que puede salvar a Ciudad Gótica y a nosotros. Vaya, parece un tipo bastante agradable. ¿Te burlas de mí? Qué necio. No comprendes el poder al que te enfrentas. Claro. ¿Por qué no me lo cuentas? Mil años lleva sobre la faz de la Tierra y otros mil se prolongará su reinado. Sonríes. ¿Acaso me tomas por loco? Oye. Uno de los imbéciles del pingüino decía que a la nocturna está en la ciudad. Sería interesante captar su enfoque sobre ti. Es decir, sobre los héroes de antes. Oye, quería darte las gracias por salvarme en Ciudad Arkham. Yo mismo protegí a Bruno Díaz en una buena paliza. Y el sujeto ni me devuelve las llamadas. Imbécil. Bien, colega. Tranquilo. Han dicho de mí que soy nefasto, Batman. Me han llamado escoria. En realidad, me han dicho de todo durante estos años. Pero, ¿sabes qué? Me da igual. Porque mi trabajo es más grande que yo. Más grande que una sola persona. Un poco como tu labor. Sacrificios humanos, baños de sangre. Espero que planeen realizar otro sacrificio. No se consiguen premios sin una pequeña tragedia humana de por medio. ¿Todo va bien? Estás más callado de lo normal. Estaba buscando los archivos y me topé con esta joya. La policía resta a un vagabundo que... Qué bueno que estés aquí, Batman. Cash casi le hace una nueva madriguera. Odia glorioso Calú Calé. Batman llega ahora y con él jugaré. No voy a jugar tus retorcidos juegos, Jervis. Los rehenes, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Uno, dos y tres. De los chicos de azul un truquito. Morir o vivir. Elige, tontito. Dime qué hiciste con ellos. ¡Ay, qué formas violentas! Todas en vano, pues entrené mi mente para no sufrir daño. No me obligues a ponerlo a prueba. ¡Oh, Batman! Calma tus miedos. Agudiza los oídos. Despierta tus sentidos. Escucha los cantos de sirena. Y descubrirás que eres Alicia. No hagas una escena. ¡Ay, Rivel! ¡Ay, Rivel! ¡Ay, Rivel! Ni mica. Niete. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cash, la puerta parece no abrirse. ¿Qué pasa? Hay un enorme tanque dando vueltas ahí afuera. No se ve amistoso. Yo tampoco. Abre la puerta para que lo escanee desde arriba a ver si encuentro una debilidad. La abriré. Procura no morir. Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje. En busca de debilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo seguir los movimientos del drone con el radar y colocarme detrás para dispararle el tubo de escape. Explorador Cobra destruido. ¡Imposible! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El aguacero esparcirá mi torsina a kilómetros en un instante. La forma más pura de terrorismo. Esparcirá mi torsina a kilómetros. La versión 3 del generador de armas permite al usuario sobrecargar las armas secundarias para aumentar su capacidad ofensiva. Debo llevar a la hiedra a los jardines botánicos. ¿Qué pretende el espantapájaros? ¿Que lo mata de una vez? Tanto plan le provoca dolor de cabeza. Señor, me temo que desplegaron otros tres de esos tanques Cobra. Gracias, Alfred. Tengo que ocuparme de ellos antes de dejar a la hiedra. Troncaído. Enviando Cobra como apoyo. Una pregunta. ¿Puedo yo verla morir? Sentirte completamente impotente. Perdimos un paso. Proclamando Cobra como apoyo. ¡Bárbara Gordon trabajó para ti! ¡Luchó por ti! ¡Y mira cómo terminó! ¡Acajando! ¡Desapareció! ¡Búsquelo, sargento! ¡Búscalo! 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 ¡Ya te tengo! ¡Búscalo! 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 Este final, y el de Ciudad Gótica. Cobra ha caído Tengo refuerzos cerca Voy a enviarlos Quedan dos Cobras operativos Aquí no hay nada Se largó Realude el patrullaje Ya cometerá un error Aún tengo uno bajo control Sea lo que sea lo que planees No será suficiente No podrás arreglar esto Hoy será la caída de Ciudad Gótica Y yo merezco muerte Inicio el pirateo, señor Fuerzas de la milicia Inminentes, Samo Bruno El patimóvil está en gran avenue ¡Cantler dañado! Ha caído uno, señor ¡Estás quedando como un idiota! ¡Impacto sobre un Bradley! Batman eliminó un dron ¡Handler caído! ¡Señal del dron caída! ¡Vuelve! ¡Se las pagará! La carga explosiva está expuesta Puedo iniciar una explosión controlada Con el cabrestante ¡Bomba destruida! ¡Excelente trabajo, Amo Bruno! Cuando llegaste eso Aterrorizaré a la gente Que dejes atrás ¡Es lo que creo que es! ¡Es Batman! ¡Atropellalo! 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 Llegamos, Jedra ¿Ahora qué? Mírala Lleva aquí desde antes de la llegada del hombre a la tierra Aún tiene mucho poder Pero ahora está envenenada por años de contaminación. No podrá combatir la toxina del espantapájaro sola. Necesitamos otro. No quedan más como ella, en lo absoluto. ¿Qué pasó? No es obvio. El hombre construyó sobre ellas, las marchitó, privándolas del sol. Si encuentro las raíces, ¿las harás crecer? Se perdieron, enterradas bajo este monstruo de hormigón. ¿Cómo...? A plantas más grandes, raíces más profundas. Espera aquí. Encontraré cómo liberarlas. Lucious, necesito rastrear un viejo sistema de raíces. Se encuentra a gran profundidad. Estoy seguro de que podré preparar algo, pero me llevará algo de tiempo. Venga a la Torre Díaz cuando esté listo. Gracias, Lucious. Alfred, ponme al día sobre los más buscados de Gótica. Veamos. A la Nocturna ha estado rastreando otro camión del pingüino. Sin duda lo llevará hasta otro escondite y a librar a la ciudad de Cobblepot y del flujo de armas. Se está cometiendo un atraco en el banco de Ciudad Gótica de Chinatown. Las grabaciones de seguridad confirman que los autores trabajan para dos caras. Tal vez el señor Dent haya perdido su moneda. Sea cual sea el motivo, hay que detenerlo. Gracias, Alfred. ¡Me largo de aquí! Batman. Dos caras y el pingüino sueltos por nuestra ciudad. Vamos a saludarlos. ¿Y qué garganta cortaremos primero? Señor, un helicóptero de la policía ha informado acerca de la ubicación de otro de los bomberos. Lo retienen en la zona de Grand Avenue. Me temo que no pueden precisar más. Buena suerte. ¿Qué haces aquí, murciélago? ¿Qué cara pusiste al verlo? ¿Quién lo iba a decir? El temible Batman. Asustado de su propio reflejo. El caballero de Arkham tiene a murciélago en la mira y acabará con él. Al fin de supe, tiene que gastar más. Atafie. ¡Buenas! Ah, el caballero de Arkham. Oh. Ah. Ah. Gracias. Estaba seguro de que iba a morir. Esos animales. Piensa, ¿qué recuerdas del ataque? El jefe nos había mandado a la ciudad en busca de civiles. Decía que no podíamos dejar a nadie atrás. Y de repente, nos cayó encima una bola de fuego. Creo que me desvanecí. Lo siguiente que supe es que uno de esos locos me quemaba con un cigarro. ¿Encontraste al jefe? ¿Y a los demás? Sigo buscando. Espera aquí. Haré que te acompañen a un lugar seguro. El escaneado de la ciudad captó uno de los transportes de la milicia. Le envió suplicación, señor. La milicia sigue hablando de eso del aguacero. Tiene la hora de irse de la ciudad. A todos los equipos de apoyo. Vehículo enemigo en persecución. Envíen refuerzo. ¡Ya! ¡Segundo! ¡La unidad de apoyo cayó! ¡Sáquenlo de la carretera! No quedan unidades de apoyo. Yo trataré de despistarlo. ¡El enemigo me dispara! ¡Me destruyen, te arrastro contigo! ¡No! 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 Cash, acabé con uno de los transportes de la milicia. Necesito que alguien lleve al conductor a la conducción vía. Envíale a alguien para ello, Buzzman. Encontré uno de los camiones del pingüino detrás de los estudios de cine. Un camión que seguía. Un escondite de armas que destruía. Gracias a la nocturna. ¿Qué quieres más, desgraciado? ¡Fans alto! ¡No podemos oírte! No, no vas a ganar. ¿Sigues pensando que va a venir Batman a salvarte? ¡Sí! ¡Ojalá lo intenten! ¡Mierda! ¡Vienen por nosotros! ¡Acelera! ¿Me verán si quiero si rastreo el camión con el patimóvil? ¡Qué grande! Un camión de armas y un almacén lleno de dinero. Pensar que casi me voy a trabajar con... La gente de Harvey está por ahí robando sin que nadie los detenga. Yo sé dónde me gustaría estar. ¡Ey, Lenny! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡El murciélago! ¡Hay que irse de aquí! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Acelera! ¡Pero cómo? ¡Espera, voy a despistarlo! ¡Es aquí, burro! ¡Ha vuelto! ¡Acelera! ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡Lo voy a despistar! ¡El camión escapó! ¡Oye, Bruno! Localicé un camión, cerca del puente Mercy. Soy bueno para esto. Buen trabajo a la nocturna. Nos llevará hasta un escondite. El pingüino va a quedar fuera de circulación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Badman! ¡Qué grande! ¡Un sabio de armas y un almacén ya en el de mi ser! ¡Pensar que! ¡Eso es el mayor desafío en el delito! ¡Hey, Lenny! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡El murciélago! ¡Hay que irse de aquí! Estoy perdiendo al camión. Debería marcarlo con el interruptor para rastrearlo. ¡Badman nos encontró! ¿Qué vamos a hacer? ¡Piérdelo! ¡Salgamos de la carretera! ¡Bien! ¡Aguanta! ¿Qué diablos hace aquí el murciélago? ¿No lo había aniquilado el espantapájaros? ¿Eres un murciélago o un... ¿Alguien lo ve? ¡Trato de conducir! ¡Yo no veo nada! ¿Crees que sigue ahí? ¡Y yo qué sé! Jefe, tenemos un problema. ¿Qué pasa? El murciélago nos está siguiendo. ¡Ciérranlo! ¡Eso intentamos! ¡No es fácil! ¡No me vengas con cuentos! ¡Si se les ocurren llevarlos a mis armas, los descuartizaré! ¿Dónde está? No lo sé. No lo veo. Que no lo veas no quiere decir que él no te vea a mí. Llámame solo para darme buenas noticias. ¡Se fue! ¡Ya lo perdimos! ¡Bien! ¡Sácanos de la carretera antes de que vuelva! ¡Vamos a volver a la base! ¡Buena idea! ¡Sabías que lo perderíamos! ¡Era imposible que nos alcanzara! ¡Yo dije que no nos atraparía! ¡Adiós, murciélago! ¡Adiós, murciélago! ¡Era imposible que nos atraparía! ¡Adiós, murciélago! ¡Adiós, murciélago! ¡Baja aquí! ¡Pelea como un hombre! ¡Me da igual dónde te escondas! ¡Algún día te encontraré y te daré la paliza de tu vida! ¡Adiós, murciélago! ¡Mierda! ¡Me da igual que nos atraparía! ¡Adiós, murciélago! ¡Adiós, murciélago! ¡Adiós, murciélago! El pingüino usa el edificio de Industria Sionis para encubrir uno de sus escondites de armas. El pingüino usa el edificio de Industria Sionis para encubrir uno de sus escondites de armas. El pingüino usa el edificio de Industria Sionis para encubrir uno de sus escondites de armas. Dos caras no ha olvidado lo que le hizo el murciélago en el juzgado y quiere venganza, y yo estaré ahí para presenciarlo. Debo quedarme dentro del alcance del control remoto. Lo siento, hombre. Tengo que contactar con los hombres de Harvey. Tenemos planes. Bien, señor. Colisión establecida. Como esperábamos, enviaron una escuadrilla de drones para detenerlo. ¡El batimóvil está junto a los astilleros! ¡Tymon van desconectados! ¡Ratler perdido! ¡Ratler perdido! ¡Ataque a varios aliados! ¡Ratler desconectados! ¡Impacto! ¡Sí! La carga explosiva está expuesta. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. ¡Excelente! ¡Bomba de seguridad! ¡El fracaso! ¡Te espera! ¡Ojalá yo estuviera allá afuera divirtiéndome con todas mis armas! ¡Puede! ¡Debería pasar a hacerles una visita! ¡No va! ¡Sí, claro! Ah, ¿sigues molestando con eso? ¡Ya lo creo! Lo tuyo fue una maldita broma comparado con lo mío. No sabía que esto era una competencia. Quizá te quejas porque ya no puedes ni arrimarte a ese granulón. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué vas a hacer con tu parte del botín? Mudándome. ¿Qué quieres decir? ¡El pingüino nos necesita! ¡Papárate para sufrir! ¡Ah, esto es pan comido! ¡No puedes hacer nada! ¡Vamos! ¡Atrápalo, Alan! ¡No puedes! ¡No ocupan! ¡Irugino, pobre vención aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no estás muy ocupado! ¡Espero no dejarte demasiado mal! ¡Hacía mucho que no me divertía tanto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esto es bien hecho! ¡Ahora! ¡Había olvidado lo buenos que somos! Yo no. Trabajo con los mejores. Espera. No te acostumbres, Bruno. Es temporal. Me gusta mi nuevo trabajo. La paso genial. Tengo mi propio horario y lo mejor de todo, no tengo al jefe encima de mí todo el día. No debería detonarlo hasta que esté más lejos. No hemos terminado. Sé que el pingüino tiene al menos tres depósitos más en la ciudad. Eso es un montón de armas. Será una noche larga, Bruno. Ya me acostumbré. Sigue rastreando esos camiones. Y yo que creía que sería un verdadero reto. Alfred, voy a la cochera de la Torre Díaz. A ver qué se le ocurrió a Lucius para localizar la planta de la hierba. El señor Fox aún le ha fallado. ¿A la nocturna está en la ciudad? Ah, me fui de Bledhaven para huir de él. ¡Maldición! ¡Es Batman! ¡Sácanos de aquí! ¡Cuidado! ¡El murciélago! ¿Sabes? Si hay algo que quieras decir, tal vez... Lucius, abre la puerta del estacionamiento. Creí que ya estaba aquí, señor Díaz. Debe haber un error en el sistema. Lo comprobaré de inmediato. ¡Es la noche perfecta para ser malo! Esta es la verdadera ciudad gótica, la que los demás no pudieron afrontar. Por eso se fueron. Así deberían ser las cosas. Señor Díaz, hay una brecha en el perímetro. Tenemos invitados inesperados. ¡Ahora no hay un desastre! ¡Ahora no hay un desastre! ¡Tiene un dron! ¡Ros! ¡Impacto confirmado en objetivo! ¡Alman ha eliminado un dron! ¡Suscríbete! ¡Tayman, van perdido! ¡Unidad de la Torre Díaz, destruida! Parece que ese era el último, señor Díaz. Su mejora está lista. Recógela cuando esté. Estoy equipando el batimóvil con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre. Lance un impulso y la computadora a bordo generará una imagen de lo que hayas ganeado debajo. Y sí, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas. Si es que están ahí... Dúches. Hay que evitar otra incursión. Bloquea el edificio y transfiere la producción remota, Alfred. Considere lo hecho, señor. Disfrute con la jardinería. Amo Bruno, me temo que esos drones solo eran el comienzo. He detectado un gran contingente de vehículos que se desplazan de Founders Island al norte y sur de la ciudad. Parece que el caballero de Arkham está cerrando la trampa. Estoy listo, Alfred. Muy bien, señor. Ya encontré la forma de rastrear las raíces bajo ciudad cómica. Sigue las paredes y ellas te llevarán a... ¡Maldito Batman! Ni puedo sentirla, Batman. Acércate más. La noto más débil. Te estás alejando. Enemigo avistado. Radler, no me daño. Debes acercarte. Acertijo. ¡Habla! ¡Claro! ¡Lo que tú digas! Se acabó. ¡No! Está cada vez más lejos. Da la vuelta. La oigo llorando. Atrapada. ¡No! Puedo hacer que crezca, Batman, pero tienes que despertarla. ¡Estas calles son mías, Batman! No alcanza. Escanea, Fonte. ¡La unidad de Kingston, fuera! ¡Estás demasiado lejos! Cash, destruí los drones de refuerzo de Miakani Island. Dile a tu gente que ya no hay... ¡Bien hecho, Batman! ¡Bien hecho, Batman! ¡Yadra! Están atacando mi planta. ¡Protégela! ¡Sigan disparando! ¡Que caiga! Sí, señor. Mantengan el perímetro. Que nadie se suba a la azotea. Puedo hacer su corteza dura como el acero, pero necesito tiempo. Lo protegeré. No puedes hacer planos. ¡Contentos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no se acerquen! ¡Pensé que era bueno! ¡Que no se acerquen! ¡Es imposible! ¡Vamos, golpeame! ¡Necesito tiempo! ¡Protégela, Batman! ¡La destruirán si te vas! ¡Conténlos! ¡Ah! ¡Que no se acerquen! ¡Ya no voy a poder estar, sociélago! ¡Necesito tiempo! ¿Tienes una descarga? ¡Sigue peleando, Batman! ¡Reanimación! ¡Protégela, Batman! ¡Sólo un poco más! ¡No queda mucho! ¡Ahhh! Ya está. Maduró del todo. Debería ser capaz de neutralizar la toxina del espantapájaros. Esperemos no comprobarlo. Quédate en los jardines. Te avisaré si cambia la situación. Alfred, dime que encontraste el aguacero. Ojalá pudiera, pero hay muchísimas interferencias, señor. Imagino que se trata de un intento de camuflar sus movimientos. Haz un análisis del ejército del caballero. Claro, señor, pero necesitaré tiempo. Envía los datos a la baticomputadora del estudio de cine cuando termines. Sí, señor. Entretanto, hay numerosos casos abiertos que exigen su atención. Gracias. 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 Gracias.